Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 21 de julio de 2014. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3521 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, pero muy lateral en los últimos días de trabajo. El precio tocó 1.3490 el día viernes en su mínimo de bastante tiempo y a partir de ahí inició una ligera recuperación que más allá de la tendencia bajista principal podría extenderse dicha recuperación a las próximas horas al quiebre de 1.3550. En ese caso 1.3575 y 1.36 son los objetivos alcistas a considerar. Los soportes nuevamente 1.3490, 1.3450 y 1.3420 los indicadores con algunas señales alcistas pero muy moderadas e inclusive estocásticos que había dado una buena señal desde el mínimo mencionado ya comenzó también a dar señales bajistas otra vez y con un ingrediente importante, ¿verdad? Que es una línea de tendencia alcista en el gráfico semanal que, bueno, se ve claramente cerca del precio actual y cuyo quiebre podría determinar el inicio de un ciclo a la baja de la moneda europea para los próximos tiempos veremos si logra soportar esta línea de tendencia al precio o si directamente es vulnerada y, bueno, en ese caso a vender euros porque puede haber una baja fuerte de la moneda única. En cuanto a la libra esterlina cotiza a 1.7072 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que mantiene un sesgo bajista importante más allá de una recuperación de la libra de los últimos 24 horas después de haber llegado a 1.7035 el mínimo desde el día 30 de junio, el mínimo del mes hasta el momento que tocó el viernes al mediodía y tiene ahora soportes en 1.7055, 1.7035 y 1.70 para lo que queda del día. Al alza 1.7095, 1.7130, 1.7150 valores similares a los del día viernes con indicadores que nuevamente toman señales bajistas, sobre todo estocásticos y así aplica en esta instancia del mercado donde no hay una tendencia tan clara de las últimas horas y con RCI momento que se mantienen lejos de sus líneas de equilibrio pero tampoco sin dar señales importantes. En cuanto al dólar yen, cotiza a 101.34, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas pero con una ligera recuperación del yen, del dólar en las últimas horas desde el inicio de la sesión de hoy, había ganado alguna posición pero muy finito ese rango de precios en que se mueve el yen en estos últimos días, tiene objetivos salsistas superando el prácticamente inmediato 103.42, en 101.42, los objetivos son 101.60, 101.85 y 102.05, los soportes 101.20, 101.05 y 180. Los indicadores favorecen ampliamente al dólar para la sesión americana con indicadores que dan señales salsistas, ya estocástico ha confirmado dicha señal en tanto momento y RCI se mantienen expectantes y prácticamente en sus líneas medias pero apuntando con una fuerte pendiente alcista en esa dirección. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.0744 ante el dólar, un gráfico de 4 horas totalmente lateralizado con un rango de precios muy estrecho en los últimos días pero con un sesgo alcista sostenido en una línea de tendencia que inclusive había vulnerado a la baja el precio favoreciendo el lunes y el día viernes pero volvió el precio a situarse sobre la misma y ahora tiene objetivos alcistas en 1.0785, luego 1.0805 y 1.0835. Los soportes 1.0715, 1.0695 y 1.0660 con indicadores que siguen favoreciendo al dólar y con una línea de tendencia bajista de la cual hemos hablado ya varias veces en este espacio que pasa ahora por 1.0780 prácticamente y cuyo quiebre determinaría un ciclo alcista de par para los próximos días. En cuanto al dólar australiano, cotiza a 0.9375 ante el dólar, un gráfico de 4 horas que vuelve a tomar señales bajistas de corto plazo y con soportes en 0.9350, 0.9320 y 0.93. Al alza 0.9390, 0.9410, 0.9435 medido con Fibonacci, el último movimiento alcista tiene un retroceso que ya tocó del 50%, muy cerquita al nivel actual en 0.9771 y un 61.8% también cerca del 0.9363, el quiebre de dichos niveles va a determinar una baja más importante del OCI en las próximas horas, lo cual parece aceptado o anticipado de alguna forma por los indicadores de gráfico de 4 horas que se posicionan en todos los casos con señales bajistas. El dólar franco suizo cotiza 0.8991 con una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con objetivos alcistas en 0.9005, 0.9030 y 0.9050, los soportes 0.8960, 0.8935 y 0.8910. Los indicadores con algunas señales alcistas, pero no demasiado convincentes el quiebre de 0.90, muy cercano al nivel actual y máximo del día viernes, podría determinar un nuevo movimiento al alza del parque, por supuesto va a depender del comportamiento del euro, sabemos que el franco se mueve muy parecido a la moneda única y en cuyo caso no va a demorar en llegar al segundo objetivo planteado en 0.9030. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 12.9586 con una tendencia ligeramente alcista del gráfico de 4 horas y con un triángulo de continuación de tendencia que favorece claramente al dólar para la sesión americana con objetivos en 12.99, 13.0260 y 13.0480, los soportes 12.9440, 12.9185 y el mínimo de la semana pasada en 12.8860 que aparece en verdad muy lejos del nivel actual con indicadores que inclusive también favorecen al dólar para lo que queda del día, momento acelerando en estas últimas velas en dirección alcista, en tanto estocástico ya ha confirmado una señal en esa dirección, RSI por ahora no aplica con el mercado lateral de las últimas 24 horas. Los pares cruzados, el euro yen 137.03 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y con una figura de continuación de esta tendencia, un triángulo que conforma las últimas velas de las últimas prácticamente 48 horas de trabajo y tiene ahora soportes si comienza a cumplir este objetivo, el cual aparece bastante probable en 136.70, 136.40 y 136.05, al alza 137.25, 137.50 y 137.90. Los indicadores por ahora sin señales importantes pero con una divergencia entre la curva de precios y momento que parece anticipar un movimiento alcista de precios, por eso habrá que esperar por lo menos el quiebre de 136.85, el mínimo o la base inferior de esta figura muy probable que encontramos en este gráfico para colocar posiciones bajistas y el quiebre de 137.25 dispararía movimientos al alza de este cruce. Finalmente, el par Libra Estalina-Yen cotiza 173.06, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 172.65, 172.35 y 171.95, al alza 173.80, 173.80 y 174.10. Los soportes más inmediatos 172.65 o el quiebre del mismo, mejor dicho, podría extender la ganancia de Yen para las próximas horas, el cual aparece probable no por una recuperación del Yen sino por una baja probable de la Libra en las próximas horas. Aparece además, y esto medido en gráfico diario, una línea de tendencia que pasa hoy mismo por 171.95 y cuyo quiebre podría determinar el inicio de un ciclo bajista de la Libra-Yen, el cual todavía no aparece demasiado probable de acuerdo a cómo se posicionan los indicadores de gráfico diario. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.